Hola a todos y señores de esta revisión de Horizon Zero Dawn, de hecho lo acabo de terminar hace escasos 30 minutos. Déjenme hacer una revisión un poquito más tradicional, contando sobre el juego, sobre todo para aquellos que no han escuchado mucho y que, sobre todo como a mí, no buscamos mucho sobre el juego antes de comprarlo. Este juego comienza con Eloy o Aloy, que es una especie de niña que la exilian de la tribu. Ella entra en una ruina, es una especie de dispositivo que le permite mirar más allá de lo que, pues, en ese mundo, digamos, un poquito prehistórico, se mira, ¿no? Es decir, ver información, por ejemplo, de los elementos, ver un poquito como de los robots que están alrededor de la selva y que estos robots realmente son como una especie de animales completamente robotizados. Entonces, ella adquiere como esta especial, digamos, como que habilidad, pero ella fue criada por Rost, que es otro de los mismos, digamos, él se autoexilió, ¿no? Es como él se definía, el se autoexilió. Entonces la historia comienza, de hecho, aquí en una nota que feo modelo hicieron de la niña, realmente se ve muy mal, y yo como que lo voy a decir, como que no era agradable a la vista realmente. Y conforme el juego va avanzando, empiezas a darte cuenta que ella, pues, no sabe la razón por la cual es exiliada y la razón por la cual tiene que vivir lejos de toda la civilización o tribus que en ese momento se encuentran. El juego empieza a avanzar y empieza a crecer, y entonces empiezas a aprender las habilidades de tiro, de ataque, etc. Y te dicen que para tú poder pertenecer de nuevo, poder entrar de nuevo a la tribu, una vez que ella cumplía cierta edad, tú podías, o él hoy puede, digamos, como que meterse en una especie de competición, en una especie de competencia. Y si lo ganaba, podría volver a entrar a la tribu y encontrar con esas respuestas. Entonces, esto es primero del juego, ¿no? La primera parte del juego. Lo realizas, dentro de la competencia sucede algo, y entonces como que cambia completamente la historia, ¿no? Ahora, cosas muy interesantes es que ella encuentra otra persona que también tiene ese dispositivo que se pone en la oreja y que permite ver más allá del mundo. Entonces, oye, ¿qué pasa? Pero esta persona se pone como muy cortante, ¿no? Entonces, empieza a haber como mucho misterio durante el juego desde el principio. Y algo también muy interesante es que no les hablan, ¿no? A las otras personas que están exiliadas. Entonces, es todo un tema de qué demonios es. O sea, ahí como que empieza la primera parte del juego, que es quién es Eloy o por qué Eloy es exiliada. Y de otra manera es como, bueno, o sea, ¿es huérfana? ¿No es huérfana? Todas esas acciones que empiezan a pasar. Ahora, creo que el juego tiene algunos puntos que se nota que es la primera vez que hacen un juego de este estilo Guerrilla Games. Y es el hecho de que no te lleva de la mano con algunas cosas. Ahora, voy a ir rápido porque esto es un video, ¿no? Esto no puede ser como un audio, ¿no? Aunque decían la otra vez, y muchas gracias que se haya recordado el de su cast. Entonces, ¿qué sucede con este tema? Y es que hay algunas cosas que tienes que hacer dentro del juego que no sabes cómo funcionan y que el juego no te lleva de la mano. Por ejemplo, la primera vez que yo estaba cazando, me empezaron a matar, me costó mucho trabajo. Porque dije, bueno, ¿para qué hago algo stealth? ¿Para qué, digamos, me acerco y trato como de sorpresa, a dar una técnica sorpresa? Y al final, ¿cuántas están dando un putazo, no? Entonces, ya mediante el menú empiezas a decir, ah, mira, aquí es donde tengo que poner como estabilidad para que me permita matar de un solo putazo a los robots que no lo han visto, ¿no? El mundo es extremadamente grande. Ahora, yo empecé este juego pensando que iba a jugar algo similar a un Tomb Raider, y no fue así. De hecho, yo dije, creo que lo que más me conviene a mí es jugarlo en hard. Dije, voy a probarlo en hard porque, pues, quiero que me rienda el juego. Yo hice alrededor de 55 horas. Sin embargo, yo, la verdad es que este juego me gustó bastante. Más o menos cuando llegaba como unas 27 horas, el juego me empezó a cansar. Pero eso es porque me la pasé como que explorando todo, pues, haciendo side quests. Y dejé como la historia principal de lado. Antes de llegar a un punto donde dije, ya estoy harto, quiero hacer algo completamente diferente. ¿Qué sucedió con todo esto? El juego, poco a poco, empieza como que a poner como... Digamos, imagínense que esto es una pizza. Lo que les conté es como al inicio, es como una pizza. Y empieza a ponerle como que todos los ingredientes. Empieza a cortar las rebanadas. Y es como, ah, sorpresa. Pensé, sé que es una pizza de esto, pero es una pizza de esto. Y entonces empieza como a cambiarte la jugada en el arco principal. Yo me tardé mucho en llegar al arco principal o en continuarlo. De hecho, ya está como 10 o 12 niveles arriba de lo que se recomendaba en la historia. Pero eso no quiere decir que fuera más fácil para mí. De hecho, no hay como que muertes de un putazo solamente por tener un nivel alto. Entonces fue como que algo padre para mí. Jugarlo en hard me llevó el reto constantemente. Sí hubo unas partes donde decían, no mames, ya me desesperé. Pero pues ya como que un poquito más de habilidad o desarrollando un poquito más de habilidad ya fue más fácil para mí. El juego creo que tiene otro fallo en específico y es el manejo de recursos. Muchas veces los recursos no sabes para qué los quieres hasta que no tienes que construir algo, ¿no? Desde cierta especie de municiones para cierta arma, cierta especie de flechas. Pero es muy variado y es muy dinámico. El juego constantemente es combate, combate, combate. Pero tú tienes la manera de hacer un combate directo, un combate indirecto, un combate stealth. Entonces tú puedes como llegar a dar putazos y decir, échenme los enemigos, no importa, yo me los echo. O ir matando de uno a uno. Y eso me gustó mucho porque es algo que yo hacía con Tomb Raider, ¿no? Me la llevaba con el arco y ahora le disparo a la misma. Y yo jugaba realmente, creo que esas 55 horas yo jugué más bien a... Quiero dar aquí, ¿puedo dar aquí exactamente o no puedo dar aquí exactamente? La verdad es que este juego creo que mucha gente... Y también salió la misma época de Breath of the Wild. Entonces de alguna manera o otra creo que Zelda obviamente lo opacó. Pero yo creo que vamos a ver mucho más de este juego. Creo que es una de esas joyas que definitivamente Sony... Bueno, es una joya, es un muy buen juego para jugar. Recomendaría jugarlo en hard. Yo creo que el precio de mil pesos, mil doscientos pesos está muy bien justificado. Porque te da muchísimas horas y la verdad es que le sacas muchísimo jugo. Yo no terminé al 100% el juego, yo dejé alguna side quest. Y es lo que yo recomendaría. Son tantas side quests y el mundo es tan grande. Que la verdad es que yo recomendaría primero jugarlo en hard. Y segundo, hágalos. Cuando se arten completamente de la side quest, vayan a terminarlo. El juego después de terminar te permite continuar con lo que habías dejado pendiente. Que es una duda que yo tenía. Pero yo no quise ver spoilers o spoilerarme, como decíamos en el de su cast. Los controles realmente me parecieron bastante agradables. O sea, jugar en el DualShock 4 fue... Para mí no fue muy intuitivo en un principio. Pero fue bastante cómodo después de bastante día estarlo jugando. Hay cosas que no me gustaron de este juego. En principio lo que comentaba es... Algunos modelos se ven como un poquito... Se ven muy padres, pero en algunas ocasiones como que las reacciones son muy robotizadas. De hecho hubo una side quest donde yo rescataba, como digamos, como una familia, por así decirlo. Y en principio como que se abrazaran, era como... Te esperan a que tú llegaras para tener como que esa reacción, ¿no? Entonces fue así como, oye, me estás rompiendo la experiencia completamente. Sin embargo, creo que tiene muchísimas side quest. Y algo muy padre es que esas side quest como que al final... Obviamente son parte del arco principal, pero al final como que los ves como integradas todas, ¿no? Entonces ves así como un tema de... Algo que me gustó mucho de este juego es que yo no vi venir la historia. No sé si me explico cuando digo esto. Yo no alcanzaba a dimensionar qué es lo que había pasado. Y yo no alcanzaba a dimensionar qué es... Que lo que comentaba de la historia es solamente la excusa para algo más. Y todo el juego se basa en el chisme. Y les voy a decir por qué, ¿no? El chisme de qué pasó en la Tierra. De qué fue lo que... Por qué hay robots en la Tierra. Por qué están todos como que exiliados. Por qué hay diferentes tribus. Por qué hay como robots que son más corruptos que otros. Y algo muy curioso es que este juego tiene dungeons. Pero no son los dungeons tradicionales como un tipo Zelda. De qué tienes que hacer para avanzar o resolver un puzzle. Sino son dungeons de combate. No de una arena. Sino específico de... Tienes que abrirte camino por este lugar. Y creo que es una manera muy inteligente de rehusar el mecanismo del combate. Que durante todo el juego está presente en el mundo. Ahora, el juego constantemente te presenta diferentes tipos de enemigos. Pero sí llegan a ser en algún momento ya como limitados. ¿No? De, ok, este es el tope. Y no porque ya los hayas matado varias veces. Quiere decir que todas las peleas son iguales. De hecho, las mayores de las peleas son diferentes. Puedes tratar como de amarrarlos. Puedes tratar de empezar a volarles pedazos. Y eso es algo muy padre. Donde tú disparas es donde la flecha cae. Y puedes potencialmente como que arrancar pedazos de los robots. Y quitarles cierta habilidad. Eso es algo muy, muy chido y muy padre. Porque le da muchísimo realismo al combate. Y realmente este juego es todo sobre el combate. Algo que me gustó es que esta historia da para mucho más. Y creo que estos juegos, este juego como un mundo abierto. Creo que el mundo está, digamos, un 35% más grande de lo que deberá de estar. Sin embargo, tienes como mucha, la excusa, ¿no? De ve y encuentra esto, recolecta esto. O sea, digamos como que tiene para gente que le encanta clavarse en recolectar todo lo que encuentre. Lo puede hacer. Y de hecho el juego te puede decir, oye. Si tú quieres, yo te digo por dónde están las cosas. O tú quieres, ahora sí que buscarlo. Yo no recomendaría el hecho de, dime, yo no me digas nada. Y yo lo voy a buscar. Porque la verdad, algunas ocasiones es de, oye, está por aquí, pero no lo veo. Y hasta que haces algo en específico, dices, ah, mira, ya me ha sentido que tenía que caminar por aquí. La historia es muy bonita. Es algo que quiero resaltar. Algo que me gustó muchísimo de este juego es la historia. Los kilos que da. Los personajes también. De alguna manera u otra, cobran un poco de vida. Y dan como que un poquito de ese, digamos, acolchonamiento al hoy, ¿no? De, oye, en un principio estaba sola, pero ahora, pues ya como que hay una, no una familia, pero hay una tribu, algo que me respalda. Eso se siente mucho durante las partes finales del juego. Y te da como una razón por la cual terminarlo. Es como, quiero ver cómo termina esta historia. Y son cosas muy curiosas. Hay muchos enigmas, ¿no? Uno de los enigmas, por ejemplo, es sale un personaje en holograma que, pues, parece ser que es la madre de Aloy. Y dice, oye, ¿por qué existiría algo que sea como mi madre? O sea, si tengo una madre, no tengo una madre, ¿qué demonios está pasando? Y son como una especie de, digamos, acertijo que se resuelve la mitad del juego. Y que es de, ay, no mames, qué cosa tan chingona. O sea, no lo vi venir. Y eso fue con algo muy padre. Es algo muy, muy, muy padre. Creo que este juego toma bastantes elementos. Toma elementos, por ejemplo, de Fallout. Toma elementos de Tomb Raider. Se podría decir también que toma como cinematografía un poquito de Uncharted. Toma bastantes cosas de esta mitología. Como el mundo se va a acabar, el mundo se va a destruir. Y entonces hay que hacer algo. Entonces, creo que es algo muy padre. Cómo lo unieron y cómo hicieron una historia, para mi manera de ver, original. Sin embargo, a lo mejor, y el mismo juego hace referencias a cierta literatura. De pronto, igual, hay como cosas por leer ahí que podrán ser interesantes. Eh, más que nada de eso, realmente lo recomendaría. Creo que, si ya acabaste Breath of the Wild, podría ser, y te gustan los mundos abiertos. Creo que podría ser una excelente opción. Sobre todo, ahorita creo que tenemos un Skyrim, no tenemos uno de los Scrolls. Que la gente podría estar buscando como un mundo abierto. Sí es un mundo abierto grande. Creo que te va a dar bastantes horas. Y la verdad es que si solamente pueden comprar su juego, creo que este podría ser una opción. Perdón por hacerlo más apresurado. No me quiero llevar media hora haciendo este video. Y a lo mejor, en algún momento debería hacerlo. Más bien para que lo escucharan como un audio a la gente que le interesara. Pero creo que todavía podría extenderme mucho más en esta revisión. Y no estoy acostumbrado a hacerlo todavía en video. Pero bueno señores, espero que les haya gustado. Y si ya lo jugaron, pues me gusta también saber qué piensen al respecto de este juego. Muchas gracias. Gracias.